Puebla, personal de la Procuraduría General de la República, PGR, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, S.I.D.F., aseguró en Puebla más de 5.000 piezas de calzado deportivo y 22 locales en los que aparentemente eran comercializados dichos objetos. Lea también, aseguran 396 pares de calzado falsificados en Mazatlán derivado de investigaciones realizadas por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, U.I.D.D.A.P.I., el Ministerio Público de la Federación. Con apoyo de policías federales ministeriales, ejecutó una orden de cateo, otorgada por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Durante la diligencia, realizada en las colonias La Loma y Nueva Aurora Popular en Puebla, los efectivos de la PGR aseguraron 5.122 piezas de calzado deportivo, además de los 22 inmuebles mencionados. Te puede interesar, decomisa PGR pomada con marihuana en paquetería de Guadalajara foto, arroba pgr barra baja mx. Por estos hechos, los objetos y los locales fueron puestos a disposición de la autoridad federal para los fines legales que se determinen, por la probable violación a la ley federal del derecho de autor. En esta nota, calzado de comiso tenis pirata Puebla.